¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy os traigo un vídeo que podría ser un haul, pero que he decidido que no va a ser un haul porque muchas cosas son de rebaja y muchas cosas son de outlet y como que no las vais a encontrar en tienda, creo que no tiene mucho sentido. Algunas me preguntáis por lo que compré en el viaje a Portland, que se me ocurrió enseñar esas últimas compras y de las cosas que he comprado a lo largo de estos últimos meses, rollo el verano, enseñaros mis favoritos, los que más estoy usando, los que más me gustan, los que más creo que voy a usar en el invierno. Así que bueno, aquí está Gigi, ya sabéis que ya tiene que estar siempre encima bolimeando. Va a haber ropa, va a haber zapatos. Yo creo que nunca he enseñado tantos zapatos, pero la verdad es que este verano lo que compré en Portland, todos fueron zapatos. Entonces eso, va a haber ropa, va a haber zapatos, va a haber algo de skin care y maquillaje y también va a haber comida. Así que bueno, espero que os guste este vídeo, dejádmelo en los comentarios porque es la primera vez que lo voy a hacer. Dadle like al canal, suscribíos si no estáis suscritos, no me enrollo más y vamos a empezar. Este sujetador deportivo lo cogí en un Tigi Max en Portland, es de la marca Reebok y la verdad es que me encanta. No tiene mucho, aquí pone lo de la marca como en el mismo color, no se ve mucho, me parece muy discretito, muy mono. Y por delante es así todo tapadito, pero aquí en los tirantes tiene como un poco de mesh de este, como si transparente. Y por detrás también, no sé, queda súper mono. Es súper cómodo y no es ni de los que te aprietan mucho, ni tampoco de los que vas muy suelta. Entonces para mi tamaño de pecho me parece que va fenomenal, o sea, estoy súper cómoda haciendo deporte con él. En Urban Outfitters me he cogido varias cosas este verano, una de ellas es este top vaquero, todo así como de nido de abeja fruncidito, me parece monísimo, es súper cómodo. Me lo he puesto un montón este verano, pero un montón. Me encanta con falda, me encanta con pantalón corto, incluso me lo he puesto con los vaqueros largos, rollo vaquero clarito abajo y vaquero oscuro arriba, me parece súper mono. Le he sacado un montón de partidos, encima me costó como súper barato, creo que 15 dólares o algo así. En Urban Outfitters también me cogí este body que me encanta, me parece súper diferente, súper, no sé, súper sexy, muy mono. Es tipo tanga, súper cómodo porque te lo pones con vaquero y todo y no te marca típico los cachetes. Por delante tiene estos tres nuditos, se ve como el escote de parte de la barriga, creo que esto llega como hasta el ombligo, no se ve el ombligo diría. Igual me lo he puesto un montón. También de Urban Outfitters es este body, es como el escote así cuadrado y por detrás tiene la mitad de la espalda abierta, o sea, como todo esto abierto, y aquí se unen los tirantes con un lacito. Me parece súper cómodo, este no es ni tanga ni braga, se queda ahí como un poco a la virulé, no me gusta eso demasiado, pero bueno, me encantaba la parte de arriba, la tela es como así, como transparentosa, no sé, como arregladita, y igual lo compré de rebajas, creo que 15 dólares, 20 dólares o algo así. En Free People, y eso sí que me lo habéis visto, tanto el día que lo compré, que lo enseñé en los vlogs, como en el vlog del Pride, fue esta falda midi, larguita, con margaritas, que me parece monísima, y la pillé con un súper descuento, pero me da rabia porque la verdad, la tela no es de muy buena calidad, y creo que costaba como 90 o 100, algo así, no me acuerdo, a mí me costó 20 o 20 y poco, y bueno, con el descuento como que me da un poco más igual, pero pagar 100 euros, para que a la tela le salgan bolillas, me da como coraje. En Zara en Rebajas me compré estos pantalones, que nada, son de este color, normales, pitillos, están recién sacados de la secadora, y por eso están un poco arrugados, pero nada, son pitillos, ni muy altos, ni muy bajos, y me parece que el color es súper mono, son bastante básicos, y que este tipo de cosas yo me las pongo un montón, porque soy mucho de ir con camiseta, cersei, y pantalón y zapatillas. Y en Zara también, de temporada, me compré estos pantalones, que los tiene todo el mundo, la verdad es que no sé si estoy muy convencida, son estos, los baggy, yo los llamo los pantalones aladinos, porque quedan como arriba, un poco más pegaditos por el culo, pero luego la pierna muy bombacha, y como corto, y a mí me recuerdan al aladín. Están en vaquero clarito, están en negro, en verde, en vaquero oscuro, no sé, y también como diferentes agarres aquí a las cinturas, unos frunciditos, otros normal para el cinturón, otros con pinzas, me gustaron estos, que tío, son perfectos para el invierno, realmente tengo todos los vaqueros claritos, estos me hacen el apaño. Me gustan, pero me cuesta como combinarlo, en plan, como que no son un vaquero normal, igual es porque salgo de mi zona de confort, y digo, joder, ¿con qué me pongo esto? Pero bueno, me gustan. Voy a pasar a los zapatos, los zapatos que no me he quitado este verano, y que me han resuelto la vida, porque el año pasado, cuando fui en verano a España, a la vuelta, me dejé todos, prácticamente todos los zapatos en España, y este verano estaba nada más que con zapatillas, con zapatillas, me ponían los pies así, o sea, terrible. Y bueno, para el viaje a San Francisco, buscaba unas sandalias, y no encontraba ninguna que me gustase, en tan como para pagar los precios que tenían, entonces, de chiripa, yendo a comprar una cosa para allí, los encontré. Son estos, así tipo sueco, por dentro van reforzados, que no es que lleve directamente el esparto, que eso a mí me hace los pies pedazos, bueno, a mí creo, y a todo el mundo, por delante llevan el detallito este así, monísimo, esto con la piel marrón, y no sé, me parecen súper monos, son de la marca Sam Edelman, yo no la conocía, antes de venir a Estados Unidos, pero por lo visto aquí es bastante famosa, y atención, o sea, tienen como todos los zapatos, alrededor de 90, 120, o así, porque la he visto varias veces en Macy's, y me los encontré en Digimax por 30, creo, por 20 largos, con impuestos 30, no sé, y me han resuelto el verano, de verdad, súper cómodo, súper práctico, rápido de poner, de quitar, creo que pegan con todo, estoy encantada con ello, y aquí viene lo único que compré en Portland, aparte del sujetador deportivo, son dos botas, y unos zapatitos, que no sé qué voy a hacer con esos zapatitos, porque es como amor, a ver si os parecen y me dejad en los comentarios, los primeros, los que más ilusión me hacen son las míticas botas Hunters, yo estas botas las he querido toda mi vida, y siempre me han parecido como súper, súper, súper caras, y también me echaba como que yo no les iba a dar tanto partido, no sé si cuesta como 120, 130, encontré en Nostron Rack por 80, y me parecía que el descuento era significativo, porque eran 80 pelados y montados, o sea, no había impuestos, ni historias como suele haber aquí, son negros, tienen como la línea esta aquí detrás, un poco en gris, los mate, el normal, y me encanta, si a alguna le sirve de referencia, o de ayuda, si está pensando en comprársela, yo tengo un 9, y fui al 9, obviamente, quedaba como Sansón, o sea, yo creo que me quedaba demasiado grande, entonces encontré un 8, y el 8 me va mejor, quiero decir, aquí me consejo, que tengo una talla menos enlazante, igual podría funcionar un 8 y medio, pero bueno, como no había, me cogí el 8, y me va estupendo, con calcetín incluido, también en Nostron Rack, cogí estos botines que me tienen enamorada, tienen un poquillo de tacón así, en la punta tienen como eso, un poco, no sé, como metálico, y bueno, no se ve mucho, pero son de estos elásticos aquí arriba, creo que Zara tiene ahora mismo uno bastante parecido, o al menos están en marrones seguro, porque mi madre me mandó una foto, que los vio y se acordó de los míos, Mark Fisher, o sea, nunca lo había visto, simplemente que me gustaron un montón, y en realidad es que voy siempre en zapatillas, tengo tropecientos tipos de zapatillas, las botas estas, las Martins, entonces como me apetecía tener algo más arreglado, tipo si sales de noche o así, porque la realidad de la vida es que, aunque me encantan los tacones, en Seattle nunca me pongo tacones, esto y las Hunter me tienen enamorada, o sea, tengo muchísimas ganas de ponérmelo, y ya, el último par de zapatos, que es el que os digo, que me tiene un poco, que sí, que no, que me gusta verlo, pero que en mí me veo rara, son estos, me parecen súper monos, yo estaba detrás de los destalonados, de hecho estaban en el mismo color, los destalonados, y estos, y no sé por qué al final, cogí estos, en plan de bueno, les voy a sacar más partido, para el invierno, para no sé qué, y ahora estoy pensando que igual lo otro, no sé, es que ya os digo, es algo que me gusta mucho verlos, tanto cerrados como abiertos, pero en mí me veo como que rara, entonces, pues no sé, igual, para ir más arreglado, sin tener que llevar tacón, o incluso, tipo vaquero, camiseta, como voy yo siempre, pero sustituir las zapatillas, por estos, que me gustan, y que lo veo, y me encanta, pero que a ver si me los quito, no estoy segura de lo que voy a hacer, decidme en los comentarios, lo que opináis, no sé si me parece un torero con esto, voy a enseñar esta mochilita, que bueno, ya me la habéis visto en los vlogs también, me parece súper práctica, la verdad es que la vi, y me enamoré, estaba rebajada, creo que de 50 o 60, a 20 dólares, me parece súper práctica, sobre todo para los viajes, me cogen todas las cosas de la cámara, me cogen los pasaportes, por dentro tiene un bolsillito, para el móvil, para lo que quiera, y la verdad es que encaja perfecto, es súper práctico, y luego tiene el bolsillito este pequeño, me encanta el detalle de las premalleras, así como tochas, aunque es verdad que cuesta más abrirlas y cerrarlas, pero me gusta que sean así como bastas, y en dorado, y luego el animal print, me parece como muy bonito, en gris y negro, te la puedes colgar, con una mochila normal, o tiene estas asitas aquí, para que la coja, y estoy igual, que no me la quito, mi amiga Sin Dream, me regaló esta botella de agua, estoy enamorada, o sea, yo sé que siempre he dicho, que la botella de agua, tenían que llevar pajitas, porque yo personalmente, bebo muchísima más agua, si hay pajita, que si no la hay, entonces bueno, siempre todas mis cantimploras, han tenido pajitas, pero mi amiga Sin Dream, tenía esta botella, de Lululemon, ella trabaja ahí, es una tienda de cosas de deporte, de yoga, tiene estas botellas, que son monísimas, son bastante caras, las de gracia, yo se la vi a ella, y le dije, me encanta tu botella, me dijo, es de Lululemon, no sé qué, total que yo la busqué en internet, y no sé si son 39 dólares la botella, me parece carísimo, es termo también, o sea, mantiene tanto el frío, como el calor, total que pasó el tiempo, y ella pues no sé, tiene descuento, y me la regaló, y bueno, me hizo súper feliz, o sea, yo no sé si es que ahora, no me hace falta la pajita, porque estoy feliz de tener esta botella, esta es mate, sé que la tienen también con brillo, y hay de otros colores, otra cosa que compré en Portland, son estas pajitas, ya os he dicho, que me encantan las pajitas, y las compré en Tijimax, y bueno, es súper random, están en Amazon, están en Tijimax, están hasta en los supermercados, y nada, trae el limpiador este, para limpiarlas por dentro, esto es para meter todas las pajitas, mira, venían seis pajitas, lo único que no me gusta, cuando las pones, por ejemplo, en té o en algo caliente, se calientan, y queman, pero bueno, en vez de usarlas de plástico, tengo esta, les voy a pasar por cosas de cara, y lo último, la comida, si os doy hambre, os podéis levantar directo, a ir a la cocina, o sea, me parece que es una inversión, yo siempre la había visto por ahí, decía, tío, ¿quién se va a gastar tanto dinero en una cosa, para limpiarte la cara? Y la verdad es que es una inversión, no voy a decir que es barata, pero me parece que, hace su función tal cual, y yo me la noto un montón, en estas zonas que se suelen ensuciar más, aquí es lo de la nariz, y esta zona de aquí, brutal, o sea, es que, la dejas sin plumitos de estos así, no es lo mismo que cuando te limpias con jabón, de verdad, hay muchísima diferencia, y no sé, le das al más o al menos, para que vaya más o menos fuerte, la batería le dura una barbaridad, y la uso todos los días, por la mañana y por la noche, me encanta, yo no voy nunca a limpiarme la cara, ni a hacerme cosas faciales, entonces, solamente cuando voy a España, como una vez al año, me limpio la cara y así, me parece que para mantenerla, está súper bien, después de, yo no sé, de tanto usar maquillaje, del deporte, no sé qué, que se pone la cara guarra, me parece práctico para el día a día, esta crema, la Super Whoop, me parece que es una pasada, es una crema de sol, y bueno, no la he usado mucho, porque al final, no fui a España en verano, y tampoco he ido mucho a la playa, sí que me la he puesto a diario, por la mañana, pero así como de mucho trote, no, y bueno, tiene protección 40, y lo más fascinante de esta crema, sobre todo para los que odiamos ponernos cremas de esas preguntosas, es que mira, es tipo gel, y luego, desaparece, desaparece, y es que ni brilla, o sea, se queda como, si ahora me tocas aquí, y me tocas aquí, sientes que esto es como terciopelo, es una barbaridad lo de esta crema, espero que la copien muchísimas marcas, vamos, si yo fuera marca de crema, la copiaría, porque es que brutal, es que parece, parece terciopelo, muy fuerte, y los dedos también, me gusta mucho, y la recomiendo, yo la compré en Sephora, y supongo que la tendrán también en Ulta, no sé, pero vamos, Sephora hay en todos lados, los que vayáis de viaje a la playa, los que viváis en la playa, o los que necesitéis protegeros mucho del sol, súper recomendada, es más, me parece súper buena opción para los niños, es que ni se van a enterar de que la llevan, y pone que es resistente al agua, y resistente al sudor, la marca Glossier, no sé si la venden en España o no, creo que no, pero bueno, es una marca que normalmente suele vender online, lo único que va haciendo es tiendas pop-up, por diferentes ciudades, por X tiempo, y en Seattle estuvo como dos meses, o un mes y medio, o algo así, no sé, bueno, tenéis que ver las colas que había para entrar en esa tienda, el caso es que bueno, un día me tragué toda esa cola, porque me llamaba la atención, tenían como un jardín montado dentro de la tienda, no sé, todo como súper blanquito, la ropa que llevaban las dependientes, así un mono rosa, como, no sé, muy mono, me encantó, me encantó, me compré este iluminador, que es así como un poco bronceador también, y luego, lo que más me gustó era esto, que se llama Play, son unas sombras de ojo, en realidad no es una sombra, es como purpurina de esta para pegarte, pero tipo gel, muy chula, parece súper mono, sobre todo para salir de fiesta, o para una ocasión así como más especial, y bueno, ahora también, yo creo que para diario, porque con la serie esta de UFORES, los maquillajes estos así como más diferentes, se están poniendo súper de moda, entonces bueno, muy contenta de haberme la comprado, la marca no es nada cara, y encima te dan como un packaging súper mono, te lo metían todo dentro de esta bolsa, y bueno, cada cosa venía como en un envoltorio de rollos chuche, y algunos dentro de una cajetilla, no sé, muy guay, todo dentro de esto, y aparte te daban una tote bag, que ponía la G de Glossier, y abajo Seattle, dependiendo del lugar del pop-up, te ponen pues Los Ángeles, San Francisco, lo que sea, y aparte de eso, te daban una tiquetita que ponía Glossier, que la pones en tierra, le echas agua, y crece una planta, o sea, que como queda una semilla, una pelatina, y como una postal, también de maquillaje, cogí esto de Too Faced, me parece súper mono también el packaging, así de limoncito, y bueno, por dentro es brutal, es un iluminador, y mirad qué color tiene, súper bonito, de hecho, ahora lo llevo puesto, llevo este, y otro, lo llevo mezclado, si le echas mucho, se queda como rollo purpurina, así como en crema, y para el verano, para los hombros, para ir con más escote, y no sé qué, me parece muy guay, y de joyería, tengo tres cosas nuevas, estos aditos, lo que más me gusta, son de Madewell, me parecen preciosos, brutales, con el dorado en mate, me parecen súper bonitos, y bueno, son como tipo este tamaño, que no son muy vastos, pero tampoco muy pequeñitos, como los que llevo, otros que cogí también en Madewell, son estos que me parecen ideales, incluso para diario, tienen el mismo dorado de los corazones, son así, en dorado mate, y luego las perlitas estas de colores, igual de tamaño, pues me parecen súper finos, tengo estos anillos, me los habéis visto en un montón de vlogs, porque desde que los tengo, no me los quito, me los regaló Pau, y no sé la marca, pero eso, me parecen súper monos, así coloridos, para verano, incluso para no verano, en invierno, que yo suelo ir bastante de negro, así como un toque de color, y el dorado, no sé, me gustan mucho, ya os voy a enseñar, mis favoritos de comida, que no son descubrimientos para mí, ahora mismo, pero que sí que son descubrimientos, de los últimos meses, y que me gusta recomendarlos, porque me hace mucha ilusión, cuando me mandáis mensajes por Instagram, a raíz de los vídeos, de los supermercados, y de las recomendaciones, que os he hecho de Whole Foods, y de Trader Joe's, que yo que sé, alguna más distinta, que compráis el ketchup, que compráis las fajitas, que qué guay lo de las chips, entonces como que me hace ilusión, compartir nuevos productos, y bueno, allá van, esto lo descubrí en Whole Foods, después de haber hecho el vídeo de Whole Foods, y bueno, sí que os hablé de la marca 7, que son productos sin granos, igual que os enseñé las fajitas, las tortillas, estos son tacos, vienen así, ya hemos comido aquí, o sea que trae más, y no sé, me parece súper buena opción, porque los ingredientes son súper limpios, son más sanos, de esta granola ya os he hablado, en algún que otro blog, y bueno, no quería dejar de sacarla en un vídeo de favoritos, porque la verdad es que está muy bueno, mis sabores favoritos son, el de carbón, y el de turmeric, el de cúrcuma, también tienen de matcha, y también tiene de cacao, el cacao también es de mis favoritos, pero ahora mismo no me queda, entonces bueno, os enseño estas dos, y bueno, ya habéis visto los blogs, que Pau se vuelve loco, porque a él personalmente le encanta, se la lleva al trabajo, él lo que hace es pedir online, y cuanto más paquetes compre, o así, como que más barato te sale, o casi siempre tienen promociones, es una granola carilla, en realidad creo que todas las granolas, que merecen la pena, o que están bien de ingrediente y así, al menos en Estados Unidos, y en mi experiencia, son carillas, así que bueno, entre que no la tenemos en supermercado, y que online tienen descuentos, pues la pedimos online, y aprovechamos ese descuento, ya sabéis que yo soy una enferma, de las cremas de cacahuete, de las cremas de almendra, y de todas las cremas, de frutos secos que hay, o sea, que me encantan, y las uso un montón, pues bien, llevaba tiempo viendo que había eso, cremas de cacahuete, cremas de almendra, cremas de anacardo, de todos los tipos, en polvo, y bueno, tienen menos calorías, porque tienen menos grasa, porque es como que les quitan, el aceite propio, de los frutos secos, entonces para, si estás intentando perder peso, o si comes muy a menudo, pues te puede ir bien, yo lo había visto, en varios supermercados, pero todos llevaban azúcar añadida, o historias que a mí, no me compensaban, entonces nunca lo había comprado, para probarlo, era algo que quería probar, pero como que no lo encontraba, y yo estaba bien con la otra, o sea, no tengo ningún tipo de problema, con las normales, pero no me acuerdo dónde, la encontré sin azúcar, de hecho te lo pone aquí sin azúcar, y en los ingredientes te pone almendras, no llevan nada más, 90% de calorías de grasa, menos que la tradicional, 5 gramos de proteína, y es gluten free, para hacerla en tostada y así, lo único que tienes que hacer, es mezclarla con agua, yo personalmente, para las tostadas, y para comerla extendida, me la como de la normal, eso sí que lo uso, para cuando me hago batido, para cuando me hago las ahí, me lo uso también como topping, en el yogur, y así le da un poco de sabor, de sabor está súper rica, obviamente la otra, es mucho más cremosa, y esta no, pero bueno, para el yogur por ejemplo, o para los batidos, pues da el sabor, y te quita pues esas calorías extra, y estas han sido todas mis recomendaciones, espero que os haya gustado, este nuevo tipo de vídeo, si es así, dejádmelo en los comentarios, y también si me recomendáis probar algo, que a vosotros esté funcionando, o guste mucho, estén atentos al canal, que vienen un montón de vídeos, de vlogs, de vídeos como este, de recetas, o sea, de verdad, tengo como muchísima ganas, estoy en un momento, en el que estoy súper motivado, os quiero dar la bienvenida, a todos los nuevos, y nada más, que yo mando un beso enorme, gigante, y como siempre, nos vemos en el siguiente, adiós. ¡Suscríbete al canal!